Neftalí el profeta, el instrumento escogido de Dios, chalón sea la paz, alabados el Señor, más estudio Mina Records, Salmo 150 2 6, alabemos sus grandes acciones, alabemos sus incomparables grandezas, que alaben a Dios todos los seres vivos, alabemos a nuestro Dios. Señor, tú me da alegría en mi alma, y el gozo en mi corazón, en medio de tu gloria, yo quiero danzar, yo quiero bailar, entonando cántico nuevo, con todo mi ser, exaltando, glorificando su nombre. Dios mío, te alabaré por siempre, cuán grande eres, digno de suprema alabanza, Señor, tú eres lo que necesito en mi corazón, donde quiere que te alabe, te exaltaré, manifiesta tu presencia, tu bondad, tu compasión me enseña a creer en ti, quiero alabarte, Señor, me llenas de tu paz, yo sé que estoy protegido con tu amor. Señor, tú me da alegría en mi alma, y el gozo en mi corazón, en medio de tu gloria, yo quiero danzar, yo quiero bailar, entonando cántico nuevo, con todo mi ser, exaltando, glorificando su nombre. Señor, tú me llenas, edifica mi alma, Cristo es mi motivo, me inspira en el cántico, le sigo alabando, le sigo adorando, con todo mi corazón, Dios mío, dame alegría en mi alma, tú me da hermoso amanecer, me reconcijo en ti, danzando con júbilo, recibir de tu palabra de vida, me instruye en mi ser, me guía, cuando me lleno de ti, soy justificado con tu perdón y salvación, alabado sea el Señor, chalón sea la paz. El Señor es grande y digno de toda alabanza, más temible que todos los dioses, por eso nuestro Dios, te damos gracias a tu glorioso nombre. Señor, tú me da alegría en mi alma, y el gozo en mi corazón, en medio de tu gloria, yo quiero danzar, yo quiero bailar, entonando cántico nuevo, con todo mi ser, exaltando, glorificando su nombre. Deuteronomio 10.21, Él es el motivo de tu alabanza, Él es tu Dios, el que hizo en tu favor las grandes y maravillosas hazañas que tú mismo presenciaste. Más estudios, mina récords, alabado sea el Señor, chalón sea la paz. Deftali, el profeta, el instrumento escogido de Dios. Más estudios, mi amor, y el que hizo en tu favor las grandes y maravillosas hazañas que tú mismo presenciaste.